Ay 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 chulada de ganado, miren nada más, saludos Alejandro Elizondo Mira nada más como ves a este Angus Usted que se dedica a criar Angus de registro, véalo nada más Usted que dice Chulada la verdad Pura calidad de carne Seguimos, seguimos y por este lado encontramos un gran ejemplar Angus Esto me recuerda al rancho de mi amigo Alejandro Elizondo, un saludo Un ganado de tamaño medio No da una gran cantidad pero da una gran calidad de carne Un buen marmoleo y buena adaptación También muy bueno para mejorar su ato Su ato comercial Se caracteriza también por una gran docilidad Rancho la fortaleza Interesado que quiera empezar a mejorar su ganado o a criar Angus Aquí está el número Aquí está el número